Chicoa los gamers y non gamers, bienvenidos a este miércoles de noticias en su programa de videojuegos.g. Gracias por acompañarnos en esta mitad de semana, mi nombre es Remo Gutiérrez y hoy comenzamos hablando de Halo 4 y es que la gente de Microsoft liberó de una manera muy creativa el arte que tendrá la portada de este juego que llega en noviembre y es que liberó distintas piezas de este arte a manera de rompecabezas y la distribuyó entre los fans de hueso colorado de la saga, quienes se pusieron de acuerdo y lograron armar todo el mosaico, fueron 32 imágenes en total y la composición final fue publicada en el foro de videojuegos NeoGAF, además que el director de desarrollo de la franquicia de Halo, Frank O'Connor, también publicó la imagen en su cuenta de Facebook confirmando su autenticidad. Y ya que hablamos de juegos para la consola de Microsoft, el título Indie Minecraft Xbox 360 Edition, al parecer ha roto todos los récords de la plataforma de descargas Xbox Live Arcade, a 5 días de haberse lanzado, ya lleva más de un millón de copias vendidas, en donde en las primeras 24 horas se descargaron 400 mil copias. Y otras cifras interesantes lanzadas por Microsoft sobre este juego son 5.2 millones de horas de juego total en línea, 4 millones de sesiones multiplayer y 2.4 millones de horas de juego totales en el componente multijugador. Y para dar una perspectiva del éxito que ha tenido este juego en la consola de Microsoft, la versión de PC de Minecraft ha vendido más de 5 millones de copias desde su lanzamiento. Y bueno, ya que estamos hablando de juegos de PC, una mala noticia para aquellos que tienen Diablo 3. Esta espera por años y años de esta entrega del juego de Blizzard, pues al parecer no fue suficiente, ya que los servidores del juego han estado bastante arrenados, mostrando errores, entre ellos el error 37, que impide conectarse en línea, así como el error 3006, que bota a los usuarios de los servidores y no les permite loguearse de nuevo. Y ante la turba iracunda que se está volcando en Twitter para reportar estos errores, la gente de Blizzard está realizando mantenimientos de emergencia en sus servidores acá en América y ha dicho que está resolviendo los issues que están impactando al juego. Y no es que queramos ser negativos, pero en otra mala noticia, la gente de Crystal Dynamics anunció un retraso en el próximo juego de Tomb Raider, este título que contará la historia de Lara Croft, que se iba a lanzar en el tercer trimestre de este año, ahora se desfasa hasta el primer trimestre del 2013, ya que en palabras de Crystal Dynamics, su prioridad es asegurarse de entregar un juego con la mayor calidad posible, pulirlo con mayor tiempo de desarrollo y bueno, la compañía también dijo que darán más información en la próxima Expo E3 allá en Los Ángeles. Y despedimos este miércoles de noticias con el último trailer para Virtua Fighter 5 Final Showdown, este título descargable que llegará el 5 de junio al PlayStation Network y el 6 de junio en Xbox Live Arcade. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en más de Punto G. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!